Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley y Dovin Rosenthal para servirles en una cápsula más de Estudio de Torah, de nuestro resumen del Yalcud Yosef, la edición especial por Jajama Niyar. Vamos a ver todo lo que es la persona que sube a decir tefila, a leer la Torah, ¿qué sucede aquí? Es algo muy interesante, muy bonito que me gusta compartir con ustedes. Entonces, no vamos a hablar de las leyes que se aplican a las personas, pero sí vamos a ver qué pasa, que todos somos testigos, que la persona que sube a leer la Torah, cuando regresa a su lugar, todo mundo le dice jazakubaruj y le da la mano y muchos lo abrazan y así, ¿no? Le hacen fiesta. ¿Por qué tanta fiesta? ¿Por qué tanta emoción? ¿Por qué todos le dicen jazakubaruj, que significa fuerte y bendecido? ¿Por qué? ¿Qué tanto hizo? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué tanto se le felicita? Y se le dice fuerte y bendecido. Para entender bien esto, debemos primero reconocer que en este planeta hay dos tipos de extraterrestres, cosas que no son de este mundo, que no pertenecen a este mundo, que bajaron del cielo. Y estas dos cosas son el alma y la Torah. Ambas nacieron bajo el trono celestial, porque el alma es una chispa divina que Akadosh Baruj Hu le insufló a nuestro cuerpo. Sí, la Torah también fue creada de Akadosh Baruj Hu y fue entregada a nuestro pueblo. A la hora de recibir la Torah en Monte Sinai, se juntaron estos dos entes celestiales. Por un lado, estaban las seiscientas mil almas como receptoras, y por otro lado, la Torah compuesta por seiscientos mil caracteres que Akadosh Baruj Hu permitió y con ello escribió la Torah. Y unió a las dos, a todas esas almas, que estaban seiscientas mil almas, y seiscientos mil caracteres, o sea, son seiscientas mil almas que se unen cada una con un carácter de la Torah. Seiscientos mil almas, y seiscientos mil caracteres que está compuesta la Torah. Y estos hicieron clic cada uno. Cada vez que alguien sube al Sefer Torah, se repite precisamente este clic que hicieron estas almas con estos caracteres de la Torah. Es una unión que genera luz y fortalece el alma. Por eso es un honor y un placer ser llamado a subir a la lectura de la Torah. Pues mientras se leen las palabras divinas, se observan las letras celestiales, y el alma va recibiendo luz espiritual, de tal forma que uno baja más fuerte y bendecido cuando sube a leer la Torah. Por eso se le felicita tanto con la expresión Hazakubaruj, fuerte y bendecido. Siguiendo esta analogía entre la letra de la Torah y las almas, dice el Gaón de Vilna, toda la Torah está contenida en el libro de Bereshit. Primer versículo de la Torah, y todo el versículo está encerrado en la primera palabra de la Torah, y esta a la vez se haya contenido en la primera letra de la Bet de Bereshit. Dejando de lado la explicación profunda de esto, y solo conectándolo con el concepto mencionado anteriormente, dicen nuestros jajamim, nuestros sabios, que así funciona el árbol de las almas, donde muchas pertenecen a una rama, y varias ramas están unidas en otras más grandes, y varias grandes ramas al tronco. Y así sucesivamente hasta llegar al alma principal, la cual sería la Bet de las almas, denominadas como Nishmat Mashiach, las almas del Mashiach, pero si nos fijamos es algo interesante, porque nosotros somos una chispa divina del alma principal, ¿ok? de Akadosh Baruj Hu. Por tanto, ¿y cuál es también el alma principal? El alma principal fue creada, Akadosh Baruj Hu se la insufló a Adán, y Adán de ahí salió Javá, y así sucesivamente. Entonces, todas salimos de una chispa principal. Por tanto, y esa chispa principal, ¿de dónde viene? De Akadosh Baruj Hu. Por tanto, de la misma manera que cada versículo, palabra incluso, la letra de la Torá, encierran muchos mensajes secretos y enseñanzas, aunque a simple vista no lo parezca, así somos cada uno de nosotros. Quizás uno parezca un hombre simple, pero en verdad hay mucha luz encerrada en su interior, y hay mucho que aprender de cada uno de nosotros, de cada uno de esas almas. Además, sobre el versículo, y ayúdanos a tener nuestra parte en la Torá, el Arisdá le explica que cada alma tiene la posibilidad de descubrir una fase, una explicación, una dimensión particular en la Torá, que provendrá de su peculiar Neshama, de su alma en especial. Solo se necesita conectar ambas, conectar la persona, el alma de la persona con la Torá, la Torá y el alma, para sacar chispa. O sea, purificar esa chispa que tenemos dentro de nosotros para hacerla brillar. ¿Con cómo lo hacemos? Es con el estudio de la Torá y la elevación espiritual. La similitud entre estos dos elementos se ve incluido en la ley del luto. ¿Cómo? Dicen nuestros sabios en la Gemara, en Shabbat 105b, el que está parado al lado del agonizante y presencia al instante del fallecimiento, debe rasgar sus ropas, al igual que quien ve un Sefer Torá que se quema, Hasber Shalom. De aquí vemos la comparación entre ambos, tal como lo expresó Rabi Janina Ben Teradion, en Masejeta Bodazara, en 18a, que estaba escrito, mientras los romanos lo quemaban envuelto en un Sefer Torá, por desobedecerlos y dar clases de Torá en público. Él dijo a sus alumnos, vea un pergamino de cuero quemándose y las letras elevándose al cielo. Con esto quiso decir, quizás quemaron nuestro cuerpo, el pergamino, pero nuestras almas enteras siguen vivas. Las letras nadie podrá quemarlas. De nuevo, vemos la similitud entre las almas y las letras. Las almas es la letra y el pergamino es el cuerpo. Además, dicen Najmánides que el nombre y los datos de todo judío están insinuados en la Torá en forma oculta, salteada en las letras de la Torá. Los más famosos estarán de manera más revelada. ¿Por qué? Porque hicieron libros, porque dejaron un legado, porque hicieron algo, ¿no? Pero los otros más sencillos, las otras personas a lo mejor estarán de manera más oculta. Pero con la tecnología de la actualidad, se hizo fácil comprobar lo dicho por Najmánides en el siglo XI aproximadamente. Que, por ejemplo, hemos podido comprobar que en el versículo alemán Rabot Moftai Beret Mitraim, está insinuado el nombre de Maimonides, el lugar en que vivió, la fecha en que nació, y la obra que escribió. Y así se encuentran claves sobre cada personaje importante, como el Raúl de Vilna, el Mará, el Marshall, y muchos más. Y es más, cosas de historia que hemos visto, lo hemos visto con salteos de la Torá y así cosas, vemos cómo está todo escrito en la Torá, cosas que sucedieron de la historia, y personajes de la historia, ahí están inscritos. Y cada uno de nosotros estamos inscritos en la Torá, nada más que no sabemos encontrarlos. Pero ahorita con la tecnología de la computadora, podríamos encontrarlo más fácil. Por ello, nuestra Sagrada Torá, la cual contiene 613 preceptos, comienza con el procesar de estas almas, el procrear y traer almas nuevas al mundo, y finalizar con el precepto que habla de la obligación que tiene cada Yehudí a escribir para sí un Sefer Torá. Y no es casualidad, he aquí de nuevo la conexión entre almas divinas y letras celestiales. Todos tenemos la obligación de escribir un Sefer Torá, por eso, como nosotros no podemos escribir un Sefer Torá, porque no sabemos las leyes, no sabemos escribir, etcétera, está el Sofer que se dedica a eso, y por eso él le da el mérito a la gente que pueda comprar cada letra y así cumplir con la mitzvah de escribir un Sefer Torá. Pero también se cumple con teniendo un Sefer Torá en la casa y también escribiendo libros, también podemos de alguna manera transmitir la Torá y escribir. Ajá, entonces, veremos, vemos aquí cómo es importante, o sea, nosotros, la conexión que tenemos con la Torá no es poca cosa. Vean qué interesante, ¿cuántas Neshamotas estuvieron presentes en el Jarsinay, en la entrega de la Torá? Fueron 600 mil almas que recibieron la Torá. ¿Y cuántas letras, cuántos caracteres tiene la Torá? Son 600 mil caracteres. Estos hacen clic una a una con las almas y nosotros somos de esas almas que recibieron la Torá. Amigos, fíjense qué belleza. Nosotros somos la esencia de esas almas que estuvieron presentes en el Jarsinay. Nosotros somos esencia de esa chispa divina que a Kadosh Baruj Hu le encifló a Adán. Nosotros somos chispas divinas y estamos creados a imagen y semejanza de a Kadosh Baruj Hu. Amigos, seamos esa chispa divina. Brillemos, brillemos, brillemos. ¿Cómo vamos a hacernos brillar con el estudio de la Torá y el cumplimiento de las mitzvot? Así es, amigos. Con esto me despido y que que seamos luz para las naciones y que con esa luz podamos hacer llegar pronto al Mashiach en nuestros tiempos. Amén. ¡Gracias!